La sociedad se diversifica, el conocimiento se diversifica, es mucho más avanzado. La ciencia, la tecnología, entonces los que quieren tener esas oportunidades y aportar su 50% ante el reto que representa la adversidad y las circunstancias, pues tienen que planear, trazar sus objetivos y luchar por ellos y prepararse para ellos. Entonces, bueno, esto a nivel de una reflexión general me parece que es el gran reto para lograr, pues no un éxito permanente, porque tampoco las personas logran un éxito de una vez y para siempre, sino creo que el éxito es por etapas de la vida de las personas que logran determinados objetivos, pero finalmente un éxito pasajero, uno debe buscar ser feliz con lo que hacen y en la medida que logren ser felices con su familia, con su matrimonio, con su trabajo, con su profesión, pues es una manera de estar bien con la vida, de tener éxito. Hay gente que a lo mejor no tiene mucho dinero, ni son muy conocidos, pero han logrado conformar una familia exitosa, ejemplar, con sus hijos. Entonces me parece que son personas de éxito que ponen buenos ejemplos a nuestra sociedad y luego suelen ser mejores ejemplos que otros. Entonces yo creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos y yo de lo que me puedo apreciar, más allá de los supuestos éxitos políticos o de una trayectoria profesional o académica, para mí el mayor éxito que yo puedo tener, lo que me llena, pues es haberme casado con mi esposa Adriana Brins, que aquí me acompaña, tener cuatro hijas, tengo tres que están estudiando en la universidad ya, tengo una que llegó como bendición ya once años después que la primera, última de las primeras tres, que ahora vuelve uno a renacer, a tomar vida con una nueva niña, no chiquita, cuando las otras ya ni nos pelan tanto, pero la realidad de las cosas es que esa es la realización que puede uno tener, porque puede uno irle mal en la política, te pueden correr de un trabajo, te quedas en el ostracismo un tiempo, pero tienes a tu familia. Para mí uno de los grandes ejemplos, lo digo, es mi mamá. Mi mamá se divorció desde que nosotros éramos muy niños, mi mamá y yo, y ella nos sacó adelante con su trabajo, comerciante, emprendedora, luchadora. Entonces es un ejemplo de vida, estos son los ejemplos que uno tiene, mi abuelo, mi madre, en la lucha personal por destacarse. Ella siempre me decía, nos ponían como ejemplo, y nos mandaban a trabajar a la tienda. Entonces llegamos de la escuela desde la primaria y a la tienda. Y si queríamos que nos dieran algún dinero el sábado, teníamos que haber ido a trabajar en la semana a la tienda. Y creo que ese es un buen ejemplo que hay que hablar de los hijos, que regalarles las cosas sin que se lo merezcan, es una mala decisión que hace que no se valoren las cosas, con muy pequeñas o grandes que puedan ser. Y eso yo se lo agradezco a mi madre, que a nosotros siempre nos enseñaron a trabajar, en el rancho, en los comercios, siempre. Tenemos tiendas aquí, aquí en el centro, desde hace más de 45 años. Entonces ese es el ejemplo que yo vi. Y pude optar por ser comerciante y dedicarme a eso, pero no me gustaba tanto eso. Me gustaba más la cuestión de la vida pública. Siempre supe que quería ser abogado, pero que no iba a ser un abogado litigante. Eso fue una cosa que también me la planteé, porque había esa alternativa. Terminar la carrera, poner un despacho, o trabajar en un despacho para tener un modo de vivir y desarrollarte como abogado. Pero yo siempre me inquietó mucho la vida pública, la administración pública, el servicio público. A eso me he dedicado casi toda mi vida, aunque alterno también obviamente la cuestión comercial, porque mi esposa tiene una tienda como la de mi mamá. No que sea comercial, pero aquí está la tienda, aquí ya no vuelvo a superarte. Entonces ya tenemos 45 años y mi esposa y mis hijas tienen una tienda como esa. Entonces, cuando hay tiempos complicados, pues nos refugiamos en esa parte empresarial y comercial. Pero para mí, la vocación verdadera es la de servicio, de servicio público. Siempre he tenido muy claro que la mejor forma de servir a la gente es estando en contacto con ella. Siempre fui inquieto desde muy joven. Fui una persona que, pues no quiero decir que estaba en contra de todo, porque luego me han hecho mala fama de eso también. Pero la realidad es que no me gustaba irme con la primera. Era crítico, autocrítico, con los maestros en la primaria, en la secundaria. Siempre he tenido muchos problemas por eso. Y en la universidad también fue así. Casi me corren. Entonces, ya como que senté cabeza cuando me fui a la Sorbona. Allá, teníamos que temblarme para que estudiáramos. Y sin embargo, allá también participamos en la cuestión estudiantil con mis compañeros. Aquí está Alfredo, que era de la directiva en la Asociación Internacional de Estudiantes Mexicanos. Entonces, bueno, creo que uno debe causar su energía hacia cuestiones positivas. Y el éxito es una medida quizá equivocada de mencionarlo así. Hay que tratar de ser feliz. Y en la medida que las personas sean felices o logren ser felices haciendo lo que hacen, es la mejor manera de pasar por la vida.